Necesito que consigas trabajo de lo que sea porque pues ya no tenemos dinero, ya no alcanzas Amor, ya me voy a trabajar Ah, tómalo que te vaya bien Oye, ¿y te vas a quedar aquí viendo la tele, tu serie y así no vas a conseguir un trabajo o algo? Ay, Lili, ya no andes con eso, yo al rato busco trabajo, déjame en paz, por favor Ay, Lili, es que yo necesito que consigas trabajo de lo que sea porque pues ya no tenemos dinero, ya no alcanzas Lili, me ofrecen trabajos de ocho mil, nueve mil, diez mil pesos, pero yo estoy para más, Lili, o sea, yo necesito más No, 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 tú olvídate de eso Pero, ¿qué tiene de malo el ganar nueve mil o diez mil pesos? Al contrario, está bien porque es un trabajo Mejor, ¿qué te parece si agarras ese trabajo que me estás diciendo, pasan los días y ahora sí ya consigues el trabajo que tú quieres Donde te paguen el monto que tú deseas, pero ya estás trabajando A ver, Lili, yo no voy a andar agarrando un trabajo de jefe de almacén, de gerente, está la placa ardiendo, el techo de lámina, cincuenta grados Y yo para andar sudando, esta camisa tan gartosa, no, 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 yo al rato busco, yo al rato busco, no, tú a mí déjame, yo no te preocupes por mí Bueno, está bien, ya no te voy a decir nada sobre el trabajo, este, pero, este, no me quieres prestar tu carro Ay, Lili, Lili, a tres cuadras pasa el camión y el camión te deja a dos, a dos calles de tu trabajo Ay, Lili, es que a lo mejor no me has puesto atención en esto del embarazo, pero traigo los pies bien hinchados y no puedo caminarle de aquí a la fuera del camión Mínimo, dame un ride, ándale Lili, vete en camión, Lili, no te cuesta nada, no seas floja, hombre, sirve que haces ejercicio y bajas un poquito la panza Ay, no, no me digas eso, es que mira, yo no me puedo ir en camión, Erick, porque es muy peligroso Imagínate, se llena el camión, o sea, toda la gente empujándome, que le lleguen a pegar al revés, que se me llegue a mover y todo ahí en el camión Ahora que me asalten, no, pobrecito de mi niño Mira, muy bien, ¿sabes qué? Te voy a dar un ride Ay, sí me vas a dar un ride, me voy a dar un ride, un ride, mi bichito, mi bichito ¿Te voy a dar un ride? Sí Pero la esquina, para que te vayas en el camión, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué me haces dos, Lili? Mensaje importante para toda la comunidad En especial para mi hija, Lili Aguilar No es posible que se haya fijado en un bueno para nada, es un mugroso ¿Cómo la va a andar dejando ahí que anda en camión y luego embarazada exponiéndola? Pero eso también le pasa a mi hija por mensa, nada más ¿Para qué se anda fijando en un huevón? Mantenido, que no sirve para nada Eh, aliviájense, aliviájense, póngase a calar Si tú tienes algún amigo huevón así como Eric, etiquétalo Por favor, ha de llegar este video, me urge